Esa risa, esa risa, creo que voy a enloquecer. Es que nadie va a detener a esta amenaza para la sociedad. Soy el pájaro loco. Insigna, hay que aguantar eso. Uy, qué fina. Escucha su risa melodiosa, de lunes a viernes a las doce y media del mediodía en Argentina y una y media de la tarde en México, solo en...